La Policía Nacional en las últimas horas, mediante labores de registro, se incauta 200 kilos de marihuana. Esta labor operativa se adelantó por el personal de tránsito y transporte ubicados en la vía que conduce San Roque a Bosconia. En el kilómetro 42, en el peaje La Loma en puesto de control, se realiza la detención de un vehículo tipo Volqueta, en donde se movilizaban dos personas de sexo masculino, los cuales fueron identificados como Eduardo Chiquillo, de 32 años, conductor del automotor, en compañía de Antonio Celis, de 30 años de edad. Al verificar la carga transportada dentro de esta arena, se encuentran ocultas en seis bolsas de color negro que en su interior contenían una sustancia vegetal, que por su olor y color se asemejaban a la marihuana, encontrando un total de 400 paquetes envueltos en una cinta transparente para un total de 200 kilogramos avaluados en 400 millones de pesos. Por lo anterior a los ciudadanos, se les hace saber los derechos que le asisten como personas capturadas y se le materializan los mismos. Posteriormente, son dejados a disposición de la Fiscalía del municipio de El Paso, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Estoy apoyando a Aníbal Luque porque es una persona transparente, una persona que se puede confiar, que tiene muchas aspiraciones y sé que nos va a patrocinar muy bien la campaña. Una persona transparente, amigo y una persona muy confiable.